Vamos y caballeros, como el plantillo fuerte de esta noche me gustaría presentar al último engendro en llegar acá Un asesino igualitario, Alastor Hola, ¿cómo va todo? ¿Dónde estoy? Yo no lo sé No sé cómo he llegado, pero estoy empezando a comprender Como un ángel estoy prohibido, y me parece justo así Lo que hice son cosas de kinder, ahora me graduo de ser tan big Disculpas en mi rumbo de ayer, cariño tu dolor lo sentiré Y tal vez yo disfrute saborearlo tanto en todo mi crecer Cambié tanto desde que morí, ya no habrá retiro para mí Y con mi poder tan impuro, yo lo juro en gracia arderá Oye espera, te conozco, mi amigo aquel de tiempo atrás Que se marchó a esta temprana, y hoy logramos de nuevo hablar Recuerdo que te ha entretenido, y tal vez me pueda servir Ahora tengo una duda, aquí se puede sufrir Ey, disculpas en mi rumbo de ayer, cariño tu dolor lo sentiré Y tal vez yo disfrute saborearlo tanto en todo mi crecer También tanto desde que morí, ya no habrá retiro para mí Y con mi poder tan impuro, yo lo juro en gracia arderá Ey, disculpas en mi rumbo de ayer, cariño tu dolor lo sentiré Y tal vez yo disfrute saborearlo tanto en todo mi crecer Y tal vez yo disfrute saborearlo tanto en todo mi crecer Gracias.